En este momento, todo está en riesgo. Tenemos que hacer hasta lo imposible para procesar todo el terreno esta temporada. Parker Schnabel siente la presión. Invirtió 500 mil dólares en una excelente concesión, que podría tener muy buenos resultados. Pero únicamente si logra explotar todo el terreno en un año. Tengo que encontrar la manera de hacerlo lo más económico y eficiente posible y aprovechar la mayor cantidad de terreno. A más de la mitad de la temporada, solo ha explotado un cuarto del terreno y se vio obligado a probar una nueva estrategia radical. Nosotros nunca hemos usado un enfoque matemático o científico, pero contraté a una experta de productividad. Es una chica de California. Estudió en Berkeley, trabajó en Mercedes Benz y otras empresas importantes. Al parecer, es una chica muy, muy inteligente. Yo espero que Jessica pueda usar los datos concretos de lo que hacemos y que nos diga qué medidas tomar para poder mejorar todo el trabajo. ¡Por fin llegaste! Mucho gusto, Parker. ¿Cómo estuvo tu viaje? Bastante largo y duro, pero llegué sana y salva y estoy lista para trabajar. ¿Podrías mostrarle el lugar? Hola, soy Nona. Jessica, mucho gusto. Por fin llegaste. No sé dónde mierda estoy. ¿Qué es este lugar? Buena pregunta. No es cinco estrellas. ¡Guau! ¡Qué pequeño! Este es tu medio hogar. ¿Tienes tus sábanas? ¿Recordaste traerlas? Bueno, tranquila. Te conseguiré un juego. Gracias. De nada. Un placer. Igualmente. Estamos muy contentos de trabajar contigo. Las luces funcionan. Espero que haya internet y eso es todo lo que necesito. Soy una persona que trabaja en un computador en una oficina. Esto será una gran curva de aprendizaje. Pero eso hace que el trabajo sea interesante y ya quiero empezar. Para tratar de aumentar la producción del equipo, Parker lleva a Jessica directo a la concesión. ¿Nunca tomaste alguna clase de geología? La última clase de geología que tomé fue en sexto grado. Contraté a alguien que no tiene conocimientos de minería por algo. Necesitamos una opinión fresca de alguien que no tenga preconceptos. En esta parte del corte es donde opera la planta y procesa la grava provechosa. Es la que tiene el oro. El operador excava la grava para cargar los camiones. Luego, la planta se alimenta con la cargadora en la tolva. Además, tenemos las cintas transportadoras para subir la grava hasta la planta de manera automática. ¿Sabes cuál es la velocidad de las cintas? La planta procesa, no sé, entre 115 y 135 metros por hora aproximadamente. Trabajamos a un ritmo que sea cómodo para todos. ¿Sabes cuánto terreno tienen despejado? No. ¿Cuál dirías que es tu mayor costo de operación en este momento? El año pasado gastamos dos millones de dólares en combustible. Oh, es mucho. Creo que los muchachos irán a cargar combustible. Vayamos para presentarte a algunos de ellos. Hola, ¿cómo estás, jefe? ¿Cómo estás? Ella es Jessica y nos ayudará a garantizar que trabajemos de manera eficiente porque nos falta mucho por hacer esta temporada. Si trabajan duro, no tendrán nada de qué preocuparse. Qué suerte. Oh, Brennan, entonces todos tenemos que preocuparnos. Yo comencé a fumar. Esto es grave. Sí, sí, así es, Aro. Yo no vine a espiar a nadie en particular. Mi trabajo es ver cómo funcionan todos. Sí, pero no les voy a mentir. Ella será una cabrera estricta con ustedes. ¿Ya no confías en nosotros, Parker? No, no, yo sí confío en ustedes, pero no confío en mí mismo. Este año la meta es muy alta y quiero encontrar la mejor manera de lograrla. Vamos. De acuerdo. ¿Cuál es el procedimiento si algún empleado no es productivo por una semana? Lo despido. Ah. ¿No crees en segundas oportunidades? No tenemos tiempo para eso. La minería de oro se ha hecho de esta manera por más de 100 años. Así que no sé cómo una recién graduada de la universidad piensa cambiar el mundo de la minería. Esto sin duda será un gran desafío. Por lo visto, Parker no sabe los costos de ninguna parte de la operación. Me alegra que haya otra chica en el equipo, pero no sé, ella no tiene experiencia en minería. Por eso es un poco extraño que alguien nos diga qué hacer para mejorar el trabajo si no sabe exactamente qué es lo que hacemos. Me preocupa que si de repente revelo quién es el operador incompetente, se genere cierta tensión. Aquí todos nos esforzamos al 100% y trabajamos muy duro. Pero si ella decide decirle a Parker que no trabajamos de la forma más eficiente posible, Parker terminará con todo el puto personal enojado con él. Eso es seguro. Hace unos días les pregunté a algunos de los muchachos y los operadores cómo iba su día y me dijeron que bien. Luego les pregunté cuánto metraje habían excavado y no tenían idea. Con la meta de explotar su concesión de 47 hectáreas antes de que se venza su permiso de agua al final de la temporada, Parker Schnabel contrató a la ingeniera Jessica Hsu para aumentar la producción del equipo. ¿Estás lista? Sí, lo estoy. Jessica identificó que el sistema de alimentación puede ser un potencial retraso en la producción de oro de Parker. Le hice una marca a la cinta para cronometrar cuánto tiempo se demora en dar la vuelta. Ah, ahí está. Sí, se demoró casi dos minutos. Ahora este tiempo lo dividiré por el largo de la cinta y lo multiplicaré por esta área transversal de la tolva alimentadora. Así sabremos el flujo volumétrico de lo que está cargando. En este momento la cinta transporta 120 metros cúbicos de grava en una hora. ¿La cinta siempre tiene esta velocidad? Sí, eso se ajusta en este selector. Se puede acelerar o frenar. Es muy, muy sencillo. No toques el selector. De acuerdo. He despedido a varias personas que lo han hecho. Parker me mostró cómo medir las RPM y la velocidad de la cinta según la marca de pintura que le hicimos. La cual se demoró casi dos minutos en dar toda la vuelta, pero para ser más precisos, traje este aparato que se llama tacómetro. Este medidor medirá la velocidad de la cinta. ¿Es una mierda de troma? Perdí el pomo en la cinta. Oh, no puede ser. Quizás lo encuentre metido en los relaves. No, olvídelo. No tiene sentido tratar de buscarlo entre los relaves. Tendré que hacerlo a la antigua. Parker me mostró el selector de la tolva. Está enumerado de cero a siete. Y no tengo idea qué quiere decir eso. Sé que Parker dijo que la única persona autorizada para cambiarlo era él, pero... Lo subiré hasta cuatro y ahora mediré de nuevo la velocidad de la cinta. Ah, esto es muy importante. Fue un minuto y cuarenta y un segundos. Subí el selector a cinco y obtuvimos un minuto y doce segundos. Luego, Jessica enfoca su atención en el personal. Estoy midiendo el tiempo de trabajo de Brie. Primero, Brie alimenta a la planta. Luego, tiene que ir a despejar los relaves. Si se retrasa, los relaves se acumularán o la planta se quedará sin grava. Hoy medí el tiempo del ciclo de Brie y observé cómo despeja los relaves. Ajá. También medí la velocidad de la cinta y estoy segura de que podríamos acelerarla hasta cuatro para procesar más grava. ¿Tú crees que deberíamos subirlo a cuatro? Sí. ¿De acuerdo? Así procesaríamos unos ciento cincuenta y tres metros cúbicos por hora. Ah, espero que funcione. Le avisaré a Brie que lo subimos y... que tiene que acelerar el paso. Ah, quería avisarte que aceleramos la cinta a cuatro. ¿Puedes con esa velocidad? Lo intentaré. Si no puedes, buscaremos a alguien que lo haga. Ya veremos si Jessica tiene razón y si vale todo el dinero que le estoy pagando. Brie es una de las mejores operadoras de carga que tenemos y espero que pueda con esto. No sé cómo cree que podré mantener este ritmo. El hecho de que puedas hacerlo por diez minutos no significa que sea sostenible por doce horas, siete días a la semana, por seis meses. Yo no sé si lo aguantaremos. Porque agotará demasiado al personal y no todos podremos seguir este ritmo. ¡Esta mierda es absurda! Estoy sola en la planta. He cargado muy poca grava. ¡Es una locura! ¿Qué está pasando? ¡Qué mierda! ¡Oh, eso no es bueno! ¿Qué pasó, Brie? Comenzó a botar vapor. Creo que se recalentó por ir demasiado rápido. Creo que se reventó la línea de enfriamiento inferior. Es normal. No puedo ocuparme de los relaves y de alimentar la planta yo sola. La cargadora no la aguanta y yo tampoco. Es imposible, mierda. Bueno, la planta debe operar más rápido. Si te parece posible, súbete a la cargadora y muéstrame. No, 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 no te molestes con ella. Esa fue mi culpa. ¿Está bien? Jessica solo intenta hacer lo que yo le pedí. Y tú también. ¿De acuerdo? Hoy las cosas no salieron bien. Voy a tener que empezar otra vez desde cero para crear otra estrategia. Voy a tener que empezar otra vez desde cero.